Música Vamos a bailar, por la coca y meneleña vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que el bebé la va a bailar Y por las tardes a la playa ya se van Y por las tardes a la playa ya se van Y la mulata no le espera para dar Adiós lunáticas y calles internacional 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 Oye, ¿qué son ustedes? A ver, Abraham, a un día lunática Saúl, primero de tu libertad Señor, esposo de los muchachos Pa' que nos vayan Y todo el mundo con la mano bien arriba Más arriba, bien arriba, arriba, arriba Levanten la mano la gente que quiere La niña y la compañera Esto es el show en vivo De mechas vallenatos para ti Que por las tardes a la playa ya se va Que por las tardes a la playa ya se va Y la murata no le espera pa' ganar Adiós lunática y es internacional 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 Adiós lunática y es internacional